No, perdón, qué guapa está Beyoncé, ¿no? Guapísima. Y dicen que se la, bueno, que anduvo con, para no decir, se la echó, Barack Obama, anduvo con Barack Obama, no, es porque le sacaron una foto junto a él. Bueno, no, es que... En una reunión de algo que fue a cantar y se sacó la foto con Obama, un paparazos los cachó y ya, este, dicen que anda con él. Lo que pasa es que todo empezó por la visita de François Hollande. Ah, no, sí, son varias fotos, máquina. Bueno, sí, pero del mismo evento. Ahí están diciendo, no son de varias, no son de varias ocasiones, es el mismo evento. Bueno, a ver, dos cosas. Se sacaron fotos. Lo primero es que el presidente François Hollande, que se acaba de divorciar así, pero express, que lo cacharon de infiel. No, no se divorció, no estaba casado. No, nunca se ve casado con él. No, nunca se ha casado. Es su pareja de muchos años. Exactamente. Y de repente empezó a andar con una actriz. Bueno, ahí está. Bueno, les cuento por qué es todo esto. Oye, un presidente francés soltero, ¿está peligroso? Bueno. Claro, todo es bien. Exactamente. Bueno, François Hollande visitó esta semana Estados Unidos. Y entonces tuvieron que cambiar todo el protocolo para que pudiera estar sin una primera dama y que todo se moviera para que saliera bonito y digno. Y justamente un paparazzo francés, que es uno de los más temidos en Europa, fue el que declaró que él tenía pruebas fotográficas de las infidelidades de Obama con Beyoncé. Entonces, ahora, si yo fuera Obama, me echaba a Beyoncé, a Rihanna, a Shakira, a todas. Claro, claro. Soy el hombre más poderoso del mundo. Claro. Pero mira, por ejemplo, se ve que se lleva bien con Michelle. Mira, Michelle es guapa, es una señora guapa. Pero ella es un plato conocido. Bueno, ok, pero vela, por ejemplo, ahí. No me digas que no se ve guapa. No, Michelle me parece una fea sensacional. Una, no, no. Fea sensacional. Fea sensacional. Es mejor él. Ah, sí, mejor él, claro. Pero insisto, a ver, dice además el dicho que if you try black, you never go back, ¿no? Claro. Entonces mi Obama debe tener, debe de vivir lejos. Belleza, belleza escondida, claro. No, es un hombre atractivo. Es un hombre atractivo. Tiene una gran sonrisa. ¿Sabes qué me fascina? Como camina y los trajes, como le quedan. Tiene, ¿sabes qué? No, tiene una percha barba. Exactamente. Es cool, es un hombre cool. Sí, sí. Ahora, si se echó a Beyoncé, yo lo felicito. Claro. ¿Qué tiene que ver las nachas con la Navidad? Es que es la doble moral de los gringos. Clinton fue, Bill Clinton fue uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos. Y también. Y que un mal paso casi le cuesta la carrera. Claro. Y ahora salieron unos documentos que estaban escondidos de una mujer muy cercana a Hillary Clinton. Y estos documentos revelan la actitud que tomó muy inteligente Hillary Clinton ante el asunto de Mónica Lewinsky. Sí. ¿Por qué decidió seguir? ¿Por qué apoyó a su marido? Y eso habla de la inteligencia de Hillary Clinton. Pero casi le cuesta la vida a Clinton un resbalón. Sí. A Clinton, sí, a Bill Clinton, ¿no? Un resbalón con la Lewinsky. Con la Lewinsky. Ahora. Bueno. Si eres el hombre más poderoso del mundo, por lo menos tengas a Canongía. Por lo menos. Si gobiernas bien. Aunque no seas el hombre más poderoso del mundo. Yo creo que todos los días, Paté, llega un segundo. ¿Ocabía? Pues sí. Sí, bueno, sí. ¿Sabes qué? Sí. Pido time. Claro. Un mes al año. Oye. Un pellejo de gato. ¿Verdad? Le voy a decir una cosa. No, ahora, Beyoncé está guapísima. Yo no creo en la fidelidad de él. Es antinatural. La fidelidad es antinatural. No sé si te oí aquí o aquí o ahí que decías que antes vivían los hombres hasta los cuarenta años. Claro. Ahora hasta los cien. Hasta que la muerte nos separe en los cien años, no. Gracias. Pero además hay una cosa. Una cosa es el mentir y otra cosa es el no ser una persona con ética. Es decir, este asunto de la fidelidad hasta que la muerte nos separe es un horror porque es antinatural. Por eso es lo que estamos diciendo, que no. Por eso, entonces, nada más decir, sabes qué, ya no te quiero, ya, adiós, y te vas con la siguiente. O también puedes decir, vamos a llegar a un acuerdo. Fíjate que yo te adoro, hay una gran complicidad entre nosotros, pero sí necesito comerme un taquito placero cada quince días. Ajá, pero tienes que buscar una pareja que te entienda. No, pero además también que flojera, si se va a echar tu taco placero, pues ya que se quede en la plaza y se coma todos los tacos que quieran. No, yo no tengo ningún problema, yo chico. Ay, no. Pero a lo mejor, a lo mejor también. Yo encantada de la vida que se lo eche, y yo ahorita vengo hoy al super. Ah, bueno. Y me he hecho mi taco placero. Ah, bueno, también. No. Yo ahorita vengo hoy al super. Exactamente, voy por mi taco placero. Bueno, también. Es que de acuerdo, por ejemplo, a la mentalidad. ¿Ya es un acuerdo? Es un acuerdo. Ok, tú te acuestas con Quique, yo también, y no hay bronca. Exacto, y no quiere decir que no te esté amando. Yo te amo. Eso. Y te respeto. Pero también necesito aire. Ah, pues sí. Yo creo que... Pero bueno, no nada más ellos, tú también. Por eso, yo amo de mí. Y yo creo que además, cuando hay verdad, es mucho más fácil el asunto. Yo creo que Michelle Obama, que se ve que es una... Es más, Michelle Obama fue la artífice del triunfo de Obama. Esta mujer se movió. Debe ser una mujer brillante. Es interesante. Debe ser brillante, y deben entender... Que tiene al hombre más poderoso del mundo, y guapetón, en sus manos. Y con onda y... Y seguramente... Sí, claro. Porque, en serio, que la fidelidad, piénsenla, reflexiónenla. Ahorita mucha gente estará odiándonos, por lo que estamos diciendo, pero... No, yo no creo en la fidelidad. Piénsenla. O sea... No creo en la fidelidad. El problema es la mentira. Ah, sí. Esa es la mentira. Sí, no. Pero yo creo que, si yo fuera Obama, yo me echaba a Beyoncé, perdón. Ah, pues sí, claro. Y a Rihanna, ya todas. Y a las que se acumulen. Y las que se acumulen. Está bien, está bien. Claro. Y si la mujer te lo aguanta, pues qué bueno. No creo que Michelle se lo aguante, porque acuérdate, cuando vino la ministra esta de... Ah, sí, 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 sí. La güera, que Michelle tenía una cara descompuesta. Descomponida. Sí. Descomponida. Descomponida, mientras Obama le decía no sé qué cosas secretito. Pues es que está... A la güera. Está en el tajo y hijizjo. Bueno, pues oye. Ahora, lo que a la gente tiene que importarle de un gobernante es que gobierne bien, ¿eh? Ah, eso sí. A mí, si el gobernante en turno anda con 18 amantes y gobierna bien, me da igual. Ah, sí, como pueblo, sí, como esposa, no creo. Pues sí, yo... Exactamente. Bueno, cuánta por... Yoyis, pero cuéntame, Ana Brenda va a ser la protagonista de... Del manantial, eso decían, pero creo que no. Ya regresó con el novio, y creo que se está yendo y viniendo a donde se llama, a Sevilla. Pero además el manantial, dime si no es absurdo que vuelvan a ser el manantial, si es un refrito de lo que la vida me robó. Fíjate. Es bodas de odio, luego fue el manantial, luego lo que la vida me robó, y ahora otra vez van a ser el manantial, Ayna, por favor. La misma historia, cuatro o cinco veces, una tras otra, si no. No, pero es bodas de odio, amor real, ¿te acuerdas? Amor real. Ah, sí, amor real, pero es lo mismo, es la misma historia que el manantial. Es lo mismo, lo mismo, lo mismo, es lo mismo, exactamente. Sí. Bueno, todas son lo mismo. Bueno, pero hay unas... Hoy yo escuché a Angelica en una entrevista que estaba diciendo que sí... Ya ahorita la están alargando. Exactamente, entonces... Ya la historia de amor real y de bodas de odio ya se acabó. Ya se acabó. Bueno, ahorita van a empezar una historia nueva. Sí. Porque les dijeron, alárgate 50 capítulos más. O sea, si nos vamos a las fuentes, bodas de odio terminaba en que la mujer esta que no quería al hombre se casaba con el hombre al que la vendieron, ¿no? Sí, y luego se enamora de él. Y luego se enamora de él. Y el militar se muere con la que se casa y se va. Y ya. Y ya. Y chan, chan. Y luego se enteran que lo mataron en la guerra. Exactamente, es que sí se llega a morir. Sí, y ya ahí se acababa la historia. Nada más que ahorita les dijeron, alárgate no sé cuántos capítulos y ahora tienen que escribir una historia dentro de esa historia de lo que la vida me robó. Que no está mal lo que están haciendo, yo creo. Hasta ahorita, pero quién sabe, ahorita apenas se acaba de terminar la historia original. Así es. Es que quieren evitar meter una nueva por el mundial, pero ¿cuánto falta para el mundial? No, mucho. En junio, ¿no? Estamos en febrero, ¿no? Sí, pero no les da tiempo de estrenar la otra. Que en mayo, ¿no? Que en mayo estrenen la otra, no sé. Pues mira. No sé. El asunto es que TV Azteca, por ejemplo, prefirió meter un enlatado, arriesgarse con la de las Bravo, ¿no? Por ejemplo. Pero luego que las Bravo la van a estrenar más bien fuera de México y luego, por ahí leí, que la van a estrenar fuera de México y luego se va a venir a exhibir aquí. Sí, pero en vía de mientras aquí pasa el mundial. En vía de mientras aquí tenemos... Y pasa Avenida Brasil, que es la que se entrena el próximo lunes. Oigan, y fíjense que yo asistí, cuando trabajaba en Telegit, al primer Vive Latino. El primer Vive Latino que se llevó a cabo en el Teatro Metropolitano. Era muy pobrecito el festival, pero era muy auténtico, muy auténtico en realidad. Puro rock. Era puro rock, puro rock, casi que en español y nacional, casi. Sí. Y estaban estos grupos que en ese momento eran, pues, muy alternachivos, como Café Tacuba. La Gusana Ciega. No, antes. Los Amantes de Lola. Ah, sí, claro. Estaba La Lupita. Estaba Coda. Sí. Estaba La Gastañera. Pues, en los noventas, no me acuerdo. Sí, yo no sé si. No sé cuántos años cumple ahora el Festival Vive Latino, pero yo lo cubrí para Telegit. O sea, me acuerdo perfectamente el backstage, lo que era, sin ningunos recursos, pero muy auténtico. Pero muy padre, claro. Muy sincero y como de mucha lucha, porque siempre ha batallado ese tipo de músicos tan radicales con la difusión, ¿no? Alternativos, claro. Ahora ha cambiado las cosas dado el nivel de globalización que vivimos en el mundo. Pero ahora... Pero luego se fue al Vive Cuervo, ¿no? Al salón este cuervo. Bueno, empezaron en el Metropolitan, pasaron mi máquina, no me acuerdo perfectamente cuántas sedes, pero después ya al Foro Sol, ¿no? Sí. Que es el Autódromo Hermano Rodríguez. Y ya en el Foro Sol se convierte en una cosa grandísima. Y el año pasado estuvieron Los Ángeles Azules y ahora va a estar Laura León, la Tesorito. Sí. Digo, el año que entra, ¿qué? ¿Los Chicharrines? Digo, ya, o sea. Sí, claro. ¿No? Ay, pero Laurita León es un encanto. No, 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 no. Laurita León es un encanto, pero no es. O sea, entonces ya vive latino, cabe todo. Todo. Ya vive latino. O sea, es vive latino. No, pero entonces... Todo lo que sea latino. No es congruente con lo que empezó. Ah, bueno. Digo, el año que entra, Los Chicharrines y Tatiana. Ah, sí, claro. De los seres humanos, hay que transformarse. No, no, porque muchas cosas tienen que ver... Los Chicharrines y Tatiana. No, porque esto tiene que ver con venderse. Porque esto también se vendió, el Vive Latino. Claro, porque ya tienen patrocinadores y todo. Sí, sí, Los Ángeles Azules. Vamos a corte, ahorita regresamos. ¡Por tesoro! ¡Oye!